Cuán tiernamente nos está llamando, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos y ama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, llama a ti y a mí. Porque tememos y está abogando, esto por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando, siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, llama a ti y a mí. El tiempo vuelve a borrarlo conviene, Cristo te llama a ti. Vienen las horas y la muerte viene, viene por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Venid, cuán tiernamente nos está llamando, llama a ti y a mí.